¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente en Famous Fashion o Fashion Famous. No recuerdo bien cómo se dice el nombre, pero bueno, la verdad que me ha encantado y se ha visto muy entretenido y muy divertido este juego. Hoy estoy jugando con Perla y la verdad que todo se torna de una manera muy competitiva. O sea, todos se lo tomaron muy en serio. Lo de la, pues obviamente la pasarela de tener el mejor vestido, sin más que decir, los dejo con Fashion Famous o Famous Fashion, pero bueno, cuídense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? Aquí ya no, aquí ya no, aquí ya no. Ah, pensé que no estaba. No, aquí ya no, aquí ya no. Es que, eh, este, estaba, estaba haciendo la presentación del video. Es que está bastante divertido. Divertido el video. Te diga el episodio de Bonifacio. Ah, ¿ya lo viste? No. No lo he visto completo, pero ya le llevo un minuto y pues ya me estoy muriendo de la risa. Sí, eh, se viene con todo ese capítulo, se viene con todo. Voy a seguir escuchando. A ver. Tenemos que vestirnos como, bueno, voy a ponerme como de Kindergarten atrás, a ver. Oh, ya no me dio tiempo, pero bueno. A ver qué tal me va. En Londres, Inglaterra. Vaya, en el castillo de las princesas, creo. Se dice que es muy raro que hayan chicos jugando este, este juego, se dice. No sé, ¿tú qué opinas, Perla? Oh, mire, se ve bonito. Vamos a darle una estrella. Ah, te decía, Perla, ¿tú qué opinas de que hayan pocos chicos que jueguen este juego, Fashion Famous? Eh, piensa que los chicos que lo juegan está bien, ya que, pues, el juego, pues, juegos así, tipo de ser modelo, pues, no solo se trata, pues, de chicas. Se trata de glamour, de belleza. Vale. Va, a ver, esta chica, sí se me hace bien, se me hace bien, se me hace bien, se me hace bien. Una estrella. Ok, voy yo, a ver, dime cómo queda ese. Ya, vale, vale, a ver, a ver. Oh, vaya. Me latió, te voy a dar cinco estrellas, nada más para que veas. Que me latió. Cinco estrellas. Para que vean que no hay envidia aquí. Aquí no hay envidia. Voy yo, voy yo, voy yo. No me dio tiempo, no me dio tiempo. Te voy a dar cinco, te voy a dar cinco. Ando en calzocillos, pero ando con la ropa de Pikachu, ¿eh? Ando con la ropa de Pikachu. No, me dio tiempo. A ver, esta chica. Se ve bien con los lentes. Pero, bueno, por las botas nada más le doy una estrella. Es que no parece estar en Kinder, parece como estar en, pues, en la secundaria. Sí, ¿verdad? Mira ella. Sí, lo sé bien. Ah, sí. Sí, lo sé bien. Le voy a dar dos estrellas, para que no diga. Sí, sí, al ver. Para que vean que no hay envidia. Estoy dando estrellas a ti, porque, bueno, a los demás no le doy nada. Vale. Vale, vale. Así tal vez sí ganamos. A este, este se ve bonito, pero... Es que, ay, bueno, ya, supongamos que no me dio tiempo de dar tres estrellas. No me dio tiempo. Supongamos. A ver. Uy, a ver, ¿qué? Vamos a ver. Uy. Ay. Y ahora es el tercero. Uy. ¿Quién el tercero? Bueno, por lo menos algo, un punto. No estuvo mal, no estuvo mal. La verdad no estuvo mal. Lo mismo. Uy, uy, uy. Entonces, ¿qué? Lo mismo. Yo creo que... El tercero empieza con P y le sigue el A y te pusieron aquí porque el tuyo empieza con P y sigue con A. Creo que fue por eso. O será que me pusieron a mí porque fui más top que tú. Yo digo que es por el nombre. Yo digo que es por el nombre, ya que, pues, estás arriba de mí en el nombre porque va por el abecedario, entonces así es. Digo que fue por eso, porque ganamos lo mismo. Entonces, ¿no es porque fui más fashion que tú? Ganamos lo mismo. Yo me veo que yo, este, en el tercer lugar. De las cosas, ganamos lo mismo. De dinero y de estrellas, lo mismo. Ah, bueno. Lo bueno es que no hay envidia en el famoso fashion, ¿verdad? Sí, pero no de ti, sino de las temas. Por supuesto, pero a la hora de competir, la que sea más... Creo que voy a hacer algo original. Más leona, gana. Vale, I cool. ¿Qué es eso? Digamos que me voy del trabajo y no quiero volver. Yo iba a leerlo como sonaba. Así es. I quit. Es que juntos suena raro, ¿eh? Juntos suena raro. A ver. No, barba. Voy a ponerme una barba, una barba. Una pequeña. ¿Barba neon? Para verme así, tipo empresario. Barba negra. Ajá, negra. También, ¿eh? Neon para estar a la moda. Voy a ponerme unas caras con lágrimas porque, pues, digamos que era el trabajo de mi vida. No quiero volver. Vale, vale. Vale, vale. Dale. Bueno, a ver, esta no me convence. A ver, esta. No, a ver, esta. Creo que esta. No, 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 no. Aquí hay más, aquí hay más. Estoy eligiendo una cara así buena, que vaya. Ahora voy a quitarme los lentes. Creo que los lentes no me combinan. A ver. Vamos a remover los lentes. Ahí está. Y vamos ahora sí por la ropa. Tenemos 140 segundos. Sí, tengo que buscar algo para arriba. ¿Tú cómo vas ya, Perla? ¿Ya vas bien? ¿Cuál, eh? Me da curiosidad, este, sobre, sobre entrar ahí en donde es de paga, eh. Me da curiosidad. A ver, necesitamos un pantalón. Creo que ese está bien. Creo que sí, nos vemos un poco facheros, pero sí, sí, nos vemos facheros, nos vemos bien. ¿Vale? Que no me acuerdo en qué lugar facheros significa que se ve súper. Y aquí en México, a veces facheros le dicen que vienes en fachas, que vienen mal vestidos. No me acuerdo si es en Argentina, no me acuerdo. Sí, está bien, pero no soy un antio. Voy a llevar. A ver. Voy a llevar una guitarra, como que estoy triste por la guitarra. Esto es triste. Pero voy a poner unos tacones para que se vea realista. Estoy como que triste, pero... Unos tacones así. Perfecto. Órale. Ahora se ve real. Me acaban de despedir de mi propio trabajo. Pesado. A ver, ese está mejor, este hombre. Uh, sí, está mejor. Me despidieron. Me pregunto por qué fue que me despidieron. Ah, sí, yo renuncié. Sí, yo creo que... Yo, yo porque estaba tocando una banda de rock y toqué mal, la verdad, pero no era porque yo quisiera tocar mal, sino porque estaba triste, ¿no? Estaba triste, me habían dejado plantado y... Tengo que ver como luz, pues, es como bastante chistosa, ya mirás. Parezco como si fuera... ¿Qué va, qué va? Ya no quiero saber de mi trabajo. Ay, estoy nerviosa. Dale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando sea mi turn, ¿ok? Winter Wonderland. Uy, qué bonito. La Navidad. Por cierto, chicos, ¿ya pusieron su árbol en Navidad? No sé, pónganlo en los comentarios. Perla, ¿ya pusiste tu árbol en Navidad? Todavía no. Ya no lo escuché. Voy a darle solo estrellas a Perla. Pero si veo uno que me guste, le pongo también estrellas. Este, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Esto lo veo un poquito fome. No, ese no soy yo. A ver, Allison. Sí. ¿Cómo ves a esta...? Te veo de mi ropa y de mi guardia. ¿Tú cómo la ves? La siento como muy queen, ¿no? ¿En serio? A ver, empanada. Descobin, ¿verdad? ¡Oh, la, la! No, esa no. O sea, ¿de qué se está renunciando? A ver, ¿de qué se está renunciando? Yo creo que es de la corona. Oye, pero puse copia, ¿eh? Ya se están peleando, ya se están peleando. Ya se están peleando copia. Me pregunto de qué renuncia. Empanada. Qué nombre. Sí, eso, eso me copio, ¿eh? Sí, eso me copio en esa acá. Este me copió, ¿eh? La guitarra. Es más, a la próxima me voy a copiar de alguien. ¿A poco se copia? Esta se parece... Mira, sí le copio. Mira, sí le copio. Ya se están, este, hablando, ¿eh? Sí le copio. Voy, voy, voy. ¿Ya viste? La modelo. Vas, vas, perla, vas, perla. A ver, va a pelear. Me despidieron. Yo no quería este trabajo. Lo quiero. Otra copia. Ya viste lo que estaba diciendo. Soy rockero mal pagado. Yo no copio. Aquí en este juego es de todo, ¿eh? Muy bien. Parece que me dieron cinco estrellas, ¿eh? A ver, voy a poner llora. Llora muy fuerte. Llora. Se están peleando aquí en el chat. No, le hubieras puesto este... Le hubieras puesto la envidia, duele. ¡Uh! Segundo lugar. Ok, me voy a copiar de alguien y voy a decir que fui yo que creí en la ropa. No sé, te pones. Vamos a copianos. ¿Quieres copiarte de alguien? ¡Azu! Oye, veo. Parece que hay un chico también. Parece que hay un chico. Entonces ya tengo yo también, este, un reto por ahí. A ver, ¿quién es ese chico? Sí. Ahora vamos a explicar. ¿De dónde, querida? Estis, please, por favor, full Spanish. A ver, están hablando Spanish. Vamos a poner. Obvio, gané. Ok, espera. ¿De dónde, querida? Alison, a ver. Alison, a esa hay que copiarla. La voy a copiar. Obvio, game. Querida. Ya estábamos a copiar. Oye, parece que Alison ya se la trae contra ti, ¿eh? En tus sueños. Ya, ya no es como... Ya, en tus sueños, querida. Mejor que tú. Mejor que tú. Aquí están peleando, miren. Aquí están peleando. Ok, vamos a copiar a Alison. Ahí está, pero agarrándose. Agarrándose esas mujeres. Ahí está ella. Dale, vale. Vamos a elegir otro. Otro top. Tuvimos los mismos... Ay, a ti no te subieron por lástima. Oh, lolo. Me copiarla. La voy a copiar entero. Me voy a hacer. A ver. Uh, elegí algo. A ver, selfie. Una foto selfie. Necesito un cabello súper selfie. Un poco de lag. No, no, no. Este no es para selfie. ¿Quién no tiene su estilo? Un cabello. Hay amigas. La fanaxon, síguete a la tuya. Pociona ahí el meme. ¡Hala! Me va a pelear bien fuerte. Yo ni siquiera estoy hablando. Están peleando macizo. Están muy peleando. ¡Qué macizo! Yo estoy con el afro. A ver. Necesito una cara así chida esta. Esta es de ganador. Esta es de ganador. Es la de ganador para selfie. Conseguí la cara de ella. Ya tengo mi cara selfie. Uh-huh. Están muy ropa. Ella pensó que no la conseguí, pero sí lo hice. ¿En serio? Me odias. Creo que estaría bien. Te va a odiar, ¿eh? Te va a odiar. A ver. Necesito. Necesito una... A ver, a ver. ¿Aquí qué hay? No, todavía no. Necesito ropa. Ropa, ropa. Pero algo que me vea muy chévere. Ese Mickey Mouse. Esta de cuadro. Esta. Esta me la teo. Eso. Genial. Pantalón. Ah, no. Me gustó este. Este me gustó. A ver. A ver. Pobrecita. Pobrecita. A ver, a ver. Ahí está. Pobrecita. ¿Qué dice? Ya no he leído qué dice. A ver. A ver, yo puse suerte a todos, pero ya no sé qué han comentado. Suerte a todos. Porque la van a necesitar. Ahorita que yo salga, van a necesitar toda la suerte del mundo. Oh, por Dios. Necesitamos accesorios ahora. ¿Se sigue comentando? A ver. No, hay una cámara. Necesito una cámara. Ah, con un vaso. Ahí está. Que siempre las selfies, luego yo me las tomo comiendo. Me veo bien. Está divertido. Me veo fashionista. Ya soy un fashionista. ¿Esto es bueno? Estoy copiando. ¿Qué estás haciendo, Perla? ¿Qué le estás haciendo? Sin estilo. Es verdad. Es verdad. Después de sacar la partida, le explicamos. Me están copiando sin estilo. Que no es algo para mostrar. ¿Ok? Sí, sí. Le ponemos que... Bueno, ahorita terminando. Terminando le ponemos. Que es para el videíto. Igual la invitamos. Para que cuando... Que para cuando lo mire. Me copian. Se empiece a... Me copian. Me copian. Pero están todas iguales. Me lo cambié. Igual que ella. Le están copiando a Adis. Yo me imagino lo que va a estar pensando de ti. Me voto a cinco. Copiona. Qué mala. Uy, fue la primera. Qué malo. La copia siempre es barata. Copiona, qué mala. Oh, lala. Vamos a ver. Ay, mi que fuera la gran cosa. La copia siempre es barata. Es vestida. Tofeo, la verdad. No le di estrellas. Oye, ¿te copiaste el otro chico? Pero se... Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo. Ok. No, 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 no. Yo, ahora sí que yo estaba viendo lo mío. Es que me recordé, me acordé de Apu. Igual, igual, ¿verdad? Vas Perla, vas Perla. Órale. Este... Me copiaron. Son gemelas, voy a poner. Copiabu. Gemelas. A ver, ¿cómo se llama? Alisson4812. A ver, no hay que darle nada a ellas. De muy bien. Ahí está. Ya le puse, ya le puse. Para que no se empate. Las dos sabemos la verdad. Ahí está. Ya, 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 ya se lo puse, ya se lo puse para que no se enoje. Saludos, Alisson, si ves este video, este, fue una broma. O sea, no, no fui yo. Fue una broma. Fue una broma. Fui yo o no fui yo. Ahí está. Yo ya me siento contento de haber ganado en mi primer lugar.